En que cayó en una etapa de drenaje en mal estado cuando caminaba por la calle Cerro Nevado en la colonia Loma Real 1 en Torreón, terminó con una varilla clavada en la pierna derecha. Varios vecinos acudieron a prestarle auxilio e hicieron el llamado a la línea de emergencias 911, acudiendo al lugar elementos de protección civil, bomberos y paraméricos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron los primeros auxilios a Elizabeth, de 24 años, para posteriormente ser llevada a una clínica de la localidad. Rescatistas retiraron el metal de la pierna de la joven, quien duró varios minutos al interior de la alcantarilla domiciliaria. La Dirección de Prevención al Delito de Torreón, en conjunto con la Jurisdicción Sanitaria Nº 6, Policía Municipal y Fiscalía General de Coahuila clausuró el Centro de Rehabilitación, el MANA, por operar en condiciones insalubres, además de que mantenía a 24 internos en hacinamiento y no contaba con salida de emergencia. Víctor Ramos, director de la dependencia, informó que los pacientes fueron trasladados a otros anexos, a excepción de cuatro menores de edad. Exhortó a las familias verificar que estos establecimientos cumplan con las normas y permisos correspondientes, pues de lo contrario resulta ser contraproducente. El motivo de la clausura, ¿por qué es? Como dice el reglamento, falta de insalubridad, hacinamiento, que hay más gente de la que deben de tener, falta del protocolo de protección civil, las condiciones inadecuadas de aquí del local, entonces no son aptas para dar el servicio que ellos están dando, ¿verdad? Este lugar no está apto, no están las condiciones, no es un lugar para dar un tratamiento de ese tipo. El tratamiento contra lesiones debe ser un tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico, no un reclusorio como estos, ¿verdad? Se les debe dar el tratamiento adecuado, son personas que tienen un problema de salud mental y deben de ser tratadas como tal, ¿verdad? No un centro de castigo como podrás ver aquí, mira, pues son rejas, son celdas. Y luego de la clausura de este centro de rehabilitación Maná, ubicado sobre la avenida Juárez, entre las calles Galeana y Jiménez, familiares de los internos, realizaron una manifestación para exigir su reapertura. Dijeron que el establecimiento es uno de los mejores de la región y que están conformes con el trato que recibían. Señalaron que sus familiares fueron sustraídos del lugar y enviados a otro anexo sin previo consentimiento, lo que pone en riesgo su integridad, por lo que amenazaron con demandar a las autoridades por presunto secuestro.